Y largas. Che, loco, me da la pena matar animales, amigo. ¿Tenés el coso de... el mazo de la calavera? Ah, porque salen volando las plumas, amigo. ¿Dónde tenés el coso de la calavera, vos? Porque acá tiro uno, ¿eh? Tengo, tengo. Vení, vení. Vení conmigo. ¿Dónde se llama este pibio?